¡Gracias! 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 Oh, 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 oh De color amarillo tenemos a Boone Diamond De verde tenemos a Jack in the Box De lima tenemos a D.O.T. De azul tenemos a Juan De violeta tenemos a Temptation Y de rosa tenemos a S.O.K.C. Un aplauso brevemente a todo el mundo Bueno, ahora vamos a comenzar con la conferencia Realmente, así que que comience la batalla En la primera ronda todos los grupos fueron asignados aleatoriamente una de cuatro posibles canciones Tenemos Hell Bitches, New, Pirate King y Crazy A los grupos que les tocó la misma acción les tocará batallarse entre sí La puntuación más alta entre ellos recibirá la bonificación de veinte puntos Aira Rives, cuando llames su nombre, por favor, pasará la tarima y tiraremos una moneda para decidir cuál de ambos va a ser el que tirar primero Vamos a comenzar con Hello Bitches Vamos a comenzar con Hello Bitches Como pueden ver, tenemos aquí a S.O.K. Senior Y a Blue Diamond Bueno, vamos a tirar la moneda Así que dígame, ¿qué es plano next? Claro 없이 Six Da, 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 da Bueno, ratito ¿No se derivedaran así? Si quieren primero o segundo Primero, vamos a empezar con Jesússellio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Ahí está ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver el resultado final El ganador es... ¡Suscríbete! 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 Vamos con la última... La última sitia... ¡Crazy! ¡Suscríbete! 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 ¡A mirar de izquierdo tenemos a Jack in the Box! ¡Okey, ha metado derecho a Klox! Bueno, voy a visitar Klox para que me diga... ¡Klaro Klox! ¡Klox! 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 ¡Tarán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Un aplauso! Vamos a esperar los resultados de los jueces. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora... Los equipos no escogidos en esta ronda por los jueces, por favor, pasarán conmigo. Por aquí, sí, cuidado, sí, ¿no? ¡Dos! ¡Dos! ¡No escogidos por los jueces! Bueno, les dejo saber que todos ustedes que están aquí conmigo, van a tener la oportunidad de recibir 10 puntos de bono por aplauso del público. ¡Así bien! Público, a ver lo que su grupo favorito más lo necesita, ¿ok? ¿Quién quiere escucharlo gritar? Bueno, yo voy a ir pasando uno por uno de los grupos, si no quiere escuchar su grito, ¿ok? Y no quiere escuchar su grito, ¿no? No, no, no. Es que no quiere escuchar su grito, ¿no? Vamos con el segundo grupo, D.O.T.E. De grupo amarillo tengo a Moon Diamond. ¡Más muy bien! Tengo a S.O.K. New York. Bueno, bueno. Voy a ver que el trajito más grande está entre estos dos. No sé, no sé. Vamos de nuevo, que yo quiero entender mejor, ¿ok? Otra vez para Bootha y mejor. Bueno, bueno. Ahora. Eso es lo que es Junior. Bueno, bueno. Yo creo que vamos con eso, ¿ok? Felicidades. Todos pueden retomar a los ayuntos. Bueno, ahora después de esta increíble ronda, vamos a darle un aplauso a nuestro invitado especial, Gipso, quien nos delegará con Shut Up and Dance de Walk the Moon, en lo que Bootha y la vida es tomando un descanso. Así que, ¡un aplauso! ¡Papá! ¡Aplausos! Fin Fin ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé que se la saben, que se la saben, que no tengo miedo En estos momentos ya estamos prometidos ¡Aplausos! 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 Pero sino definitivamente ¡No está bien! ¡Aplausos! ¿Estamos pasando bien? ¿Estamos pasando bien? ¿Estamos disfrutando? Ah, la voz real. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Ay, ay, ay. ¿Estás súper nerviosa? Tenemos a Jack is the Box Sopra Temptation. Bueno, perfecto. Así que todos solitos, por favor, los demás, siéntense. Un aplauso y que comience la batalla. Ah, ¿quién va en el primer segundo? Discúlpeme, ¿quién va en el primer segundo? Tiene que conectarme. Ok, Temptation empieza. ¡Muy bien, Temptation! ¡Muy bien, Temptation! ¡Norzada! ¡Muy bien, Temptation! can you see that? kids too i'm trying to swing my right そして and now ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, quiero mencionar que el que tiene mayor puntuación ahora, mejor el padre, te voy a decir ahora que eres una, lo sé, pero bueno. El grupo con mayor puntuación de los que estaban aquí ahora mismo es... ¡Gracias! Bueno, ¡Gracias! ¿Gracias quiere luchar en este juego? ¡Difícil, lo sé! ¡Piénsalo bien! ¡Gracias! 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 ¡Jubil y brand dulce! ¡Curiosity! 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 ¡Bueno! ¡Curiosity! ¡Ya te lo dices! ¡Primero! ¡Primero! ¡Tenemos la Curiosity! ¡Primero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Creo que estamos listos para escuchar el resultado final, así que... ¿Quién será el ganador? ¡Feliz! 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 ¡Cierto! De hecho el doctor y los reunados ahora a los próximos con mayor puntuaje de Camargui Bueno... Catolí con un grupo con mayor puntuaje ¡Dies! ¡Guau! ¡Suscríbete! ¿Aquí en el hielo con la posición? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué, tu как? ¡Muchas y chicas! ¡Muchas y chicas! Así de dos, va primero o segundo. ¡Primero! ¡Vamos a empezar! toda suerte ¡Bailo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! 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 Bueno, y ahora solo nos hayan dos finalistas, dos solistas, que van a ser los que van a competir entre sí, Tenemos a Junta Erwin Y tenemos A DOGE Así que voy a tener que regal ¿Cómo? Ok, perfecto, volvamos Ahora, la que va a comenzar Para el punto de vista Esto es Junta Erwin Así que ¿Queréis que hiciera o sin? Segunda, perfecto Somos a los propios aquí Estamos Llego Todo ¡Se salió suave o shopping! Solo ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora, este es el equipo de los jueces... ¡Gracias! 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 D.O.T.E. vs. S.O.K.S.T.A.N.R D.O.T.E. vs. S.O.K.S.T.A.N.R D.O.T.E. vs. S.O.K.S.T.A.N.R D.O.T.E. vs. S.O.K.S.T.A.N.R D.O.T.E. vs. S.O.K.S.T.A.N N.O.T.E. vs. S.O.K.S.T.A.S.M. C.O.T.E. vs. S.O.K.S.M. D.O.T.E. vs McTeeth ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, qué dolor, ay, no sé qué hacer. Ok, vamos a comenzar con Temptation. Vamos a 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 Temptation. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Es mucha fuerza! ¡Gracias! Esto es muy increíble, así que... ¡Vamos a esperar a ver que estos dos meses! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Okay, estamos listos para escuchar los resultados ¡Los vais a hacer ¡ah! A, ahora todo Y a que todos susрафwords expansion han sido ¿Qué piensan si lo puedes sentir a ? ¡Eh que ganador es ! ¡Gracias! 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 Quiero que los grupos que no puedan hacer la pregunta, ¿seguirán a Ronda? ¡Pasen conmigo el frente, por favor! ¡Para mí! 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 ¡ diversión y las vamos a estar haciendo bien, así que todos son increíbles. Bueno, los traje aquí al frente porque vamos a volver hacia la dinámica donde el público va a ir por votación y va a recibir 10 puntos de bono para su equipo. Así que vamos uno a uno y si quieren escuchar al público gritar por sus puntos y anímenlo, ¿ok? Vamos a escuchar por aquí con el grupo de D.O.T.E. Eso, para la mano con su voz, ¡plá! ¡Papá! ¡Papá! Amo con ¡Vamos con Drown City! Y último con Moon Diver Bueno, les voy a dar un rato de nuevo Quiero que me quiten contar con un trato seguro Gente, recuerden que este es el último momento Sus grupos lo necesitan, ¿ok? Nosotros tenemos chacritas ¡Vamos con D.O.C.E! ¡Vamos! Quiero que me quiten contar con un trato seguro ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando digo todos, son todos. Aunque me conocen, saben que la mayoría han pasado por mí. Es verdad que estoy bien orgulloso del progreso que han hecho. Conmigo, sin mí, con quien sea. ¿Ok? Fueron una batalla bien fuerte. Especial a los últimos. Como que les sacó el demonio, ¿verdad? Nada, es verdad que buena suerte a todos. Y un recordatorio, que después de los puntuajes, después de la actividad, whatever, cuando se acabe, en confianza pueden venir para donde los jurados. Se les vamos a entregar el papel, ¿ok? Para los tips, las anotaciones, los datos. ¿Por qué? Porque es bien importante que ustedes salgan de aquí con conocimiento. No llegar a un lugar y ahí se acabó, ¿me entiendes? Porque siempre hay un propósito para este tipo de cosas. ¿Ok? Hay un propósito por cada puntuaje y hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que ser igual y hay cosas que podemos trabajar como grupo tan individual. Entonces, es bien importante, por lo menos para mí y para nosotros, que ustedes salgan de aquí llevándose los conocimientos para que la próxima la partan más todavía. ¿Ok? Así que des un aplauso para ustedes mismos. Gracias. Realmente, súper orgulloso de todo. Y vamos a ver el turn in a... Arriba, se termina, menos arriba. Para mí la felicidad. Ya. Bueno, como mencioné, vamos a comenzar mencionando quién es el lugar desde el octavo hasta el primer lugar, ¿ok? Cuando mencioné su nombre, por favor, el grupo, pasa adelante para recoger su certificado. Bueno, y... En octavo lugar, tengo a... En octavo lugar, tengo a... Yo me la voy de... Yo la voy de... Yo la voy de... Yo la voy de... Yo. Terror. Yo voy a todo así, saludita, por favor. Bueno, yo te digo, uno, dos, tres, salón. Entonces yo pido que vamos a estar con tres, y vamos a estar aquí en el room. Muchas gracias, de verdad, reírme en el room. Gracias. Bueno, y ahora, aplausos para conocer el séptimo Luda. Así que quiero que le den un gran, gran aplauso a... Ludaima! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Perfecto! Bueno, ahora vamos a conocer nuestro sexto lugar. Así que quiero que le den un gran aplauso. Quiero que le den un gran aplauso a S.O.K. Junior. ¡Gracias! 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 No, no. Los de grupos retantes pasen al frente y los jurados también, por favor. ¡Esa es la tentación! ¡Esa es la tentación! Y aquí vienen los troceos también. ¡Esa es la tentación! 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 ¡Eso es la tentación! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Te la pegamos! Bueno, y ahora vamos a conocer nuestro segundo lugar y nuestro primer lugar también. El grupo que dieron una increíble presentación que mostraron conocimiento amplio y todas las áreas del baile que fueron evaluadas por todos los jueces. Todos tienen un desempeño increíble, pero de las puntuaciones dadas por los jueces, el segundo lugar va para... ¡Es OK! ¡Sí! ¡Felicidades! Y nuestros ganadores son... ¡Ya que está mal! ¡Felicidades! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡írm besides... ¡Suscríbete! ¡¡Felicidades! ¡Gracias!